En el mes de octubre de este año, fue publicada en el diario oficial del Estado de Jalisco la llamada Bicilei, misma que dota a los ciclistas de derechos y obligaciones y dictamina que se deben construir infraestructura para la movilidad no motorizada en nuestra ciudad. En marco de esta aprobación, diversos sectores de la población han mostrado su rechazo hacia los espacios destinados para la movilidad alternativa, tales como las vías recreativas, las ciclovías, los puertos de mi bici pública, entre otros, ya que muchos de los automovilistas consideran que la infraestructura ciclista entorpece el tránsito vehicular. Una de las primeras manifestaciones abiertas en contra de las ciclovías y los ciclistas se dieron en Jardines del Bosque, colonia donde se colocaron cinco puertos de mi bici pública y se pintó señalética que marcaba el paso preferencial de los ciclistas. Los vecinos inconformes alegaron que les quitaron espacios públicos para su movilidad y que era una obra no socializada. Un caso similar se vive con la ciclovía de Boulevard Marcelino García Barragán, donde los vecinos de las colonias Olímpica Atlas, González Gallo, Jardines del Rosario, entre otras, se han manifestado con el propósito de que la ciclovía sea removida, buscando así ejercer una presión hacia la autoridad, argumentando que esta obra les ha quitado la fluidez de tráfico en la mencionada vía. Aquí simplemente vinieron a quitarle un carril a cada lado, dejando dos carriles centrales, de lo cual uno se usa para el transporte público. Otro caso similar se da en la ciclovía de avenida Washington, donde recientemente se instaló otro tramo de ciclovía que corre de orienta a poniente, misma que ha creado confusión en automovilistas por los múltiples volardos que fueron instalados, así como a los peatones que quieren tomar el camión, ya que no hay parabuses seguros en el tramo de calza de independencia hacia Unión, motivo por el cual los peatones deben esperar su transporte sobre el arroyo vehicular, una práctica que pone en peligro su integridad. Mientras los medios de transporte no motorizados y la creación de corredores seguros para los mismos son cada vez más promovidos en nuestra ciudad, sigue faltando la pieza clave para que un sistema de movilidad alternativa funcione. Se trata de desincentivar y quitar los vehículos automotores de las calles, situación que genera inconformidad en los automovilistas. Finalmente la pregunta sería, ¿cómo lograremos movernos todos de manera integral por la ciudad? Para Tráfico ZMG Guadalupe Martínez